¡Ara 799 lo hacen vicky y artes! Y le dicen cinco menos uno Del estudio pa'ca atem Y el menor y rubensito en vivo E-a-birds ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va a pegarlo, menor! ¡Vamos! ¡Sí, menor! ¡No! ¡Va a pegarlo, ese que me voy a sousé! ¡Oyelo! ¡Cómo? ¡Sí, menor! ¡Vaya bien te pasó, Oliver! ¡Vicky yrte! ¡Yene, yene, yene, yene! Un cinco menos uno, ya en seis menos dos Déjame ver pa' qué fue que te toco, pero Esa parte transparente, me temen un pa' que Ay, 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 ay Y el pelúcate, ven, ven, pégate Mueve el sobat, no que sobat, y agachate El cinco pero uno, ay, ay Juevecito, ¿quién es, lluevecito? Ay, Javi, y el pelúcate, ven, ven, pégate Mueve el sobat, 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 sobat Un tres que suelta, mauro es el que produce Nos tenemos asustado, píllalo, píllalo Mucho estilo pa' ti, papá Me quería arrepentir ¡Bueno, grito! Azarata, 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 azarata El cinco menos uno, ya en seis menos dos Déjame ver pa' qué fue que te toco, pero Esa parte transparente, me temen un pa' ti Ahora, ya, ay, 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 ay El pelúcate, ven, ven, pégate Mueve el sobat, sobat, y agachate El cinco menos uno, ya en seis menos dos Esa parte transparente, me temen un pa' ti El pelúcate, ven, ven, pégate Mueve el sobat, 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 sobat El cinco menos uno, ya en seis menos dos Mírate ese cuerpazo Díselo, baby Esa culpa y ese peor Pues Mauro El que produce Es exclusivo Exclusivo Negros otro Negros otro La que nos da Es exclusivo Es de los que se emparran Oye Oye Oh Cucelio Y es así Y como me gustan todas las Oye Oye Miren que la usa, miren que la usa Y en mojarra que Cucelio Miren que el corazón Como te pone de bella el gimnasio Mírate ese cuerpazo ¡Qué cuerpazo, papá F! ¡Qué cuerpazo! ¡Ay, ya! ¡Oye, Ivancito Ozaia! ¡Solúdame a Humberto Licoré Brusel! ¡Homí! ¡Bocadrante, Moni! ¡Bocadrante! ¡Es que tú estás bacana! ¡Jay Meléndez! ¡Hey, hey, tú! ¡Encha Music! ¡Digay Menor! ¡No crees que suelta! ¡No crees que suelta! ¡Viene que pitares, viene que pitares! ¡Mira cómo lo pone la escoba! ¡Mira cómo lo pone la escoba! ¡Buenegger! En cinco menos uno y en seis menos dos ¡Déjame ver pa' que fuertete todo este Perú! ¡Y esa patita paredes me tenen como un pato! ¡Ahora te muestras nunca a ver! ¡Mami y en peluca así! ¡Ven, ven, pégate! ¡Mueve, sube, sube, sube y agate! ¡En cinco menos uno y en ese rapor! ¡Es que tú te ves, pero no! ¡Se pegó, se pegó, se pegó, se pegó! ¡D, J, J, J... ¡J, J, 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 J... ¡Punta al en la firma, papá! ¡Simpe! ¡En cinco menos! ¡No, no, 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 no! Déjame ver pa' que fue que era tonto pero Y el zapatí que tú tienes me tienen un patín En 3, 2, 1, 6 Y el pelúca te, ven, ven, pégate Mueve, sóbate, sóbate y agállate Si comamos juntos, eres una cosa Pero bien, pero bien Y el pelúca te, ven, ven, pégate Mueve, sóbate, sóbate, sóbate Sóbate, 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 sóbate ¡Viva el perotilio! Hasta ahí, hasta ahí